Gran Bretaña desclasificó archivos secretos y admitió que los extraterrestres vendrían a la Tierra por turismo. Las investigaciones de Tony Blair y Winston Churchill. Casos argentinos. Gran Bretaña. Londres reconoció la existencia de ovnis, según se informaron este lunes fuentes oficiales. Además, dijeron que los documentos fueron subidos a Internet para que cualquier persona pueda acceder a ellos. Los especialistas ingleses aseguran que los extraterrestres vendrían a la Tierra por turismo, entre otros motivos. En total se desclasificaron 25 documentos que suman más de 700 páginas donde se puede leer todo lo relacionado a los planes políticos que se tomaron durante la época del gobierno de Tony Blair, quien fue primer ministro durante una década, 1997 a 2007. Es que los archivos nacionales incluyen, un extenso informe de la oficina del entonces primer ministro, Tony Blair, sobre la política en materia de ovnis. Uno de los casos emblemáticos es el del ovni que creyó ver un policía sobre el estadio del Chelsea A en 1999. En objeto volador tenía cuatro luces y forma de rombo, explicó, y solo fue visto entre 10 y 15 segundos. Hay otro documento en el que se cita un jefe de la Royal Air Force que denunció haber visto un objeto que sobrevolaba su avión cuando estaba a más de 40.000 pies de altura. Uno de los más llamativos entre los documentos es en el que se puede leer que un funcionario del Ministerio de Defensa aseguró que los extraterrestres, al no mostrarse hostiles, venían por tres posibles motivos, reconocimiento militar, científico o, simplemente, turismo. Winston Churchill, el primer ministro durante 1940 y 1945, le envió una carta al secretario de Estado de la Fuerza Aérea en el 52 donde decía «¿Qué es todo eso de platos voladores? ¿Cuál es la verdad? ¿Qué puede significar? Envíenme un informe». En Gales, en el año 1977, el propietario de un hotel fue a la policía y denunció haber visto humanoides con trajes plateados y sin rostro que tomaban medidas de un campo. En Lincolnshire en Residente aseguró que seres vestidos de negro se movían sigilosamente. Todos aquellos que quieran leer estos documentos oficiales pueden hacerlo a través del Archivo Nacional Oficial del Gobierno Británico. Hace tiempo en la Argentina, en Entre Ríos, muchas personas aseguraron ver objetos voladores muy extraños y dos policías de tres arroyos revelaron haber conectado con alienígenas.